Usuarios del hospital Eduardo Arredondo Daza denuncian que para poder acceder a citas médicas u otros servicios les toca pagar a tramitadores para que puedan agilizarles el proceso. Bueno, doña Le, voy a comunicar lo siguiente. Sucede que uno se cansa de llamar al número asignado que tiene uno ahí para apartar citas de medicina general o odontología. Uno llama y nunca hay agenda. Así se pasa uno y dos meses. Si quisiéramos saber o que el gerente del hospitalito dé una aclaración que está sucediendo ahí porque nunca hay agenda. Y si usted quiere conseguir una cita médica, sea de medicina general en el hospitalito de los 450 años, tiene que pasar los 8 mil pesos por debajo de cuerda o los 13 mil pesos. Y así le asignan a usted una cita, sea mañana o pasado o hasta dentro de tres días. Pero en cambio uno que llama, nunca hay agenda, tiene uno que esperar dos y tres meses. ¿Sabe cuánto tiempo duré esperando una cita para mi hijo que tiene un problema aquí en el brazo? Tres meses sin echarle mentira. Hasta ayer que la conseguí. Eso es medicina general. No es posible que un usuario espere todo ese tiempo. Quisiéramos saber qué pasa ahí. Bueno, usted acaba de decir algo. Para poder acceder a una cita médica, ¿hay que pagarle a algunos funcionarios que laboran dentro del hospital? Para poder conseguir una cita, tiene que acceder a un callejero. Callejero es que le hacen el favor a uno, no, yo te cobro a ti 8 mil pesos, 10 hasta 13 mil pesos y te doy la cita. No es posible. ¿Un tramitador? Un tramitador. Necesitando a uno una cita y a veces se le vencen a uno los medicamentos, los estudios, porque no hay agenda para llevárselo al médico. ¿Qué se puede hacer en ese caso? O que asignen otro número de teléfono. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valladupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fucsia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010, porque Franja Fucsia es más que taxi.